No quedó contenta. Una influencer y madre de familia usó su cuenta de TikTok para emitir su queja en contra de la animadora infantil Brenda Carvalho y acusarla de haber incumplido su contrato. La historia dio un giro cuando ella contó que la brasileña no se presentó y en su lugar, el exfutbolista Julino estuvo presente en el show infantil por el cumpleaños de su hijo. Influencer acusa a Brenda Carvalho de incumplimiento de contrato. La creadora de contenido compartió vídeos del show infantil y decidió aprovechar que una usuaria le preguntó para pronunciarse sobre su desagrado por la organización y el equipo de Brenda Carvalho. Según su versión, la manager no llegó a darle una buena solución al problema y aunque se presentaron, no quedó conforme. Yo contraté el show de Brenda Carvalho en marzo y el 2 de marzo fui a la oficina para la separación. La chica, creo que su manager, me escribe una semana antes, 17 de junio, del cumpleaños a decirme que Brenda no podía ir porque estaba pasando las etapas de EGCF. Yo me quedé en TikTok porque era una semana antes, explicó Maricielo Lazarte. Mami de Marce, como aparece en TikTok detalló. Ella me preguntó si podía cambiar de fecha. Le dije que no podía porque ella no era mi única proveedora. Me dio la opción de enviar el show de Karina y Timoteo por cambio de ellos. El show costaba 5.000 soles, o sea me faltaba 2.000 soles porque el show que contraté era de 3.000 soles. Tenía que perder dinero para que me cambien de show. La creadora de contenido manifestó su molestia. Esa fue mi experiencia. Si piensan contratar ese show, piénselo bien. Lo único que me logró el cumpleaños de mi hijo fueron ellos porque lo demás salió como lo organicé. Pagué por algo que no pedí. Las cosas no son así porque hay un contrato de por medio y ellos fueron los que incumplieron el contrato, señaló. Influencer rechaza a Julino como animador infantil y enfurece con Brenda Carvalho. Ante el problema presentado, el equipo de Brenda Carvalho presentó como opción de solucionar los inconvenientes, llevar al exfutbolista de Sporting Cristal. La Influencer no estaba de acuerdo con esta solución porque no lo considera animador infantil, pero aún así aceptó para no quedarse sin show infantil. No tenía otra opción y acepté que vaya Julino. Pregunté si él iba a ir con vestuario de la temática y me dijeron que él iría formal, que no tenían vestuario para Julino porque obviamente no es su show. Me enojé mucho más. Tenían cuatro días para buscar un vestuario y dijeron que no. El día del cumpleaños llegó con ropa de calle, dijo. Igual pagué lo mismo, no me cobraron menos, ni me hicieron reajuste del precio, nada. Yo tengo un contrato y por ninguna parte dice que si Brenda no puede ir, puede mandar a cualquier persona o a Julino. Me siento estafada porque fue algo que yo no contraté. Si me hubieran dicho un mes antes, hubiera podido hacer cambios, pero una semana, me parece irresponsable, terminó explicando la creadora de contenido. Brenda Carvalho y su historia de amor con Julino me lleva 19 años, pero eso nunca ha sido un problema. El amor entre Brenda y el exfutbolista de Sporting Cristal no fue a primera vista. La artista confiesa que en su primer encuentro, durante una visita al fenecido programa Lima, Limón, ambos se cayeron mal. Sin embargo, el destino lo siguió juntando en diversos escenarios tanto dentro como fuera de la televisión y poco a poco comenzaron a descubrir una conexión especial que terminó uniéndolos.